Lo que hay que hacer para matar el hambre, un Facebook Live. Voy a enseñarte la ropa. Aquí está Verónica, vean, o sea. ¿Qué es el mismo de tu ropa interior? Obvio no, mi ropa, a ver, para empezar. Eso no puede ser muy gracioso. Eso no puede ser muy gracioso, está muy chiquito. Yo soy un A, José José. B, Lolita Ayala. Bueno, ya. Yo puedo ponernos el video. No, espera. Ok, estamos Verónica y yo en Fox Sports a estas horas. Bueno, también está Jocelyn. Les salimos de saludar a Facebook. Estamos esperando que, estamos esperando a los de La Última Palabra. Véanlos, ahí están. Porque, ¿qué creen? Hoy vamos a estar, hoy es nuestro debut en La Última Palabra. Más o menos como en 20 minutos vamos a estar ahí para que le prendan en Fox Sports. En La Última Palabra, porque vamos a ir, Verónica Rodríguez y yo, y les vamos a dar una noticia muy importante. ¿Qué estás haciendo? Estoy yo. A ver si puedo leer todo lo que están diciendo. ¿Por qué se burlan de la señora? ¿Qué me pasó a mí ahorita? Ya se fue. Ya se fue, hijo, ya se fue. Ya se fue. Saludos hasta Tijuana. Ahora, el saludo de Abelito. Ay, por favor, no. Ay, no. No veo lo que pone, por. Ay, ¿por qué no sabes leer? Saludos desde Mexicali. Ay, ya se fue. ¿Qué es eso? Ay, no. Ay, no. Ay, no puedo ver lo que me ponen porque está súper cerca. Están perdiendo. Están perdiendo mi rey, ¿eh? Te mando saludos. Benjamín. Ya está ahí. Es que la de atrás está súper chiquita. No, saludos desde Chetumal, Jimena. Ni chesichotas. Ay, qué naco. Oigan. Oigan. Nada más entre, uno, porque me estoy muriendo de hambre y tengo que matar el hambre de alguna manera. En serio me estoy muriendo de hambre. Horrible. Necesito llegar a mi casa y comer. Dos, porque vamos a entrar ahorita a la última palabra. Así que pongan Fox Sports porque ya en diez minutos nos vamos para allá. De hecho ya me voy a poner los zapatos. Saludos desde Córdoba, Veracruz. ¡Ey, paisano! Saludos desde Monterrey. Y un programa para las personas hasta Monterrey. No me pierdo lo mejor de Fox Sports. No las escucho. Bruno González dice... Las amo. Oigan, los invitamos a que se metan a Wiki. ¿Verdad que estuvo muy bueno el weekly de esta semana? Está súper chistoso porque pueden ver a Ximena, Ximena insustosa, que estábamos en un restaurante al final, tiene que verlo todo, pero al final hoy lo pasamos también a lo mejor, porque si lo pasamos en esta parte. ¿No pasa en la parte del restaurante? No pasa ningún chiste. Este, pero Ximena está con un remes y está muriendo de risa y está muy chistosa y penosa porque le gusta un mesero que nos atendió en Nueva York. Así que vean weekly, pétanse a la página de Fox Sports, o pétanse al Twitter de Verón, ve Rockstar o Ximena Oficial y ahí, o si no, un ratito lo posteo aquí en Facebook, ahorita que me salga de acá, para que lo vean. La verdad está súper chiste y está bueno. Y yo creo que ya ahorita en 10 minutos nos vamos al foro. ¿Qué es de entrevistar? ¿Entrevistar? ¿A ti? ¿Qué le vas a preguntar? No, yo no. Ok. Señorita Ximena. ¿Dónde la pongo? A ti. Señorita Ximena. ¿Cuál? ¿Cuándo fue la última vez que lo hace? No me acuerdo, pero seguramente hace poco. ¿Sí? No sé. ¿Es muy sensible? No. ¿Tárenme? Dime una de tus películas favoritas. ¿Ustedes tienen muchas? No, mi película favorita es, se llama La novisa rebelde en español, de Sound of Music en inglés. Ok, me encanta. ¿Y si es cierto? ¿Te gustan como las películas muy distintas? Me gustan las películas. Luego vamos a los aviones y yo estoy viendo, no sé, Transformers. También está viendo El Mago de Oz. Ah, el otro día y yo El Mago de Oz. Me gusta El Mago de Oz. En la escuela, ¿cuál es la batería en la que siempre te ibas de pinta porque la odiaba? En todas. La verdad, no me gustaba la escuela. Ok. Cuéntale a la gente cómo eras de malo con tu hermano, le haces muchas maldades de chico. Claro que no, mi hermano y yo. A mí tu hermano me ha contado. Ay, qué mentiroso. Mi hermano y yo siempre nos llevábamos súper mal, pero no éramos los dos. O sea, como que nos peleábamos mucho. Pero haces maldades. No. Ah, pero... Como le gana a tu hermano. Ah, sí, pero... No es tan bonito. Mi hermano es más chico que yo. Ajá, es que mi hermano es más chico que yo. Entonces yo siempre fui como niña consentida. Entonces cuando él nació, pues como que... Pero yo ni siquiera me acuerdo, pero mi mamá me cuenta. Que decían, Rafael tiene los ojos súper bonitos, porque aparte mi hermano tiene los ojos más grandes que yo y unas pestañas enormes de así, y yo no los tenía así. La verdad, yo estaba muy afeita. Entonces, como que le decían eso a Rafael, yo sentía envidia. Y entonces le decía, cuando yo estaba sola, le decía, no es cierto, tiene los ojos horribles y estás horrible. Le picaba a los ojos. ¡I'm weird! Ahora. Pero no me acuerdo de eso. Por lo menos sí. No es cierto. Si yo no me acuerdo al menos, porque él tenía meses. Ahora. Cuando vas en el coche, ¿cuál es la música que te gusta escuchar? ¿Cuál? De tu playlist, dinos. Tres canciones. No, es que nunca me sé los nombres de las canciones. Ah, si quieres cantar también. Me gusta el reggaetón. Ah, yo sé cuánto te gusta. Béntame. Béntame. Mátame. 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 Esa me gusta mucho. Pero ya casi no la escucho. Me gusta la banda Sinaloense. Y una tercera, Kendrick Lamar. Sí, ¿no? Sí. ¿Y tú? Yo traigo Kendrick Lamar. Y ahorita es mi favorita, que el segundo día es un poco bien, es la de él. La de él. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay! ¡Ay! Ya me cansé. Oye, mi celular pesa tres kilos. ¡No manches! Jimena. ¿Qué fue? Aquello que Santa Claus nunca te trajo. ¿Es que? Nada. O sea, siempre me trajo lo que yo pedí. Nunca te quedaste con... No es un juguete. La verdad no. No me gustaban los juguetes. Yo jugaba Benchon. Y entonces... ¡Ah! Ya me acordé. Una vez, mi primo tuvo el mejor juguete del mundo. Del mundo. Y ese tengo fotos de él. Él era... A ver, a ver, los que ya están rup, pues a ver si sabrán de qué estoy hablando. Era un monito, como de esa estatura. Bueno, no me acuerdo. Pero era de mi estatura en esa época. No. Y entonces, era un pitcher y aventaba la bola. Y entonces tú bateabas. ¡Ay, qué padre! Está muy cañón. Ese mono nos aventaba la bola y entonces cuando jugábamos béisbol y éramos niños. Y yo siempre lo quise porque mis primos vivían en Puebla y yo vivía en Veracruz. Y entonces cuando yo estaba en Veracruz no tenía con qué jugar béisbol y yo quería comprarme... Y entonces cuando yo estaba en Veracruz no tenía conmigo.